Bienvenidos sean a la previa de temporada de anime verano 2019, donde les daré un primer vistazo de su próxima dotación de Isekais, Moe y Yaoi. Pero primero hay que sacar la basura. Ensemble Stars, Re-Stage, Dream Days y la tercera temporada de Starmew son animes de idols, que de hecho son pocos para la temporada. Segunda temporada de Danmachi, fantasía, héroes y lolis extremadamente voluptuosas regresan para deleite de sus fans. Siguiente, Arifureta Shokugyu de Sekai Saikyuu. Ya tenemos el primero de muchos Isekais de la temporada. Un grupo de estudiantes son transportados a un mundo de fantasía para convertirse en héroes legendarios. Sin embargo, nuestro protagonista, Nagumo Hajime, le tocó la clase más pinche y débil, por lo que es relegado y discriminado. No sé ustedes, pero a mí me suena como cierto anime Isekai, que les enseñó a los otakus que Tate quiere decir escudo y Yusha significa héroe. Nah, debe ser imaginación mía. Siguiente, eh. Doctor Stone. Un extraño fenómeno ha causado que los seres humanos queden convertidos en estatuas de piedra. Nuestro protagonista, Taiju Oki, se libera miles de años después de su petrificación e inicia una aventura para tratar de rescatar a la humanidad. Dactar piedra. Se le solicita en la morgue porque un montón de otakus se mueren por verlo. Dactar piedra a la morgue. Solo espero que sea tan bueno como muchos me han estado diciendo. Siguiente. Vinland Saga. Un anime de vikingos con guerra, traiciones y venganza. Al fin el anime alcanzó al History Channel. Tuaru Kagaku no Accelerator. En un mundo donde existen seres superpoderosos llamados Spurs, una chica en apuros requiere la ayuda de... ¡Acelerator! No, no es un superhéroe de caricatura de los ochentas, ni un suplemento para mejorar el rendimiento sexual. ¡Acelerator! Es el esper más poderoso y como lo sabemos, porque le gusta poner cara de loquito. Siguiente. Segunda temporada de los niños cabezones. Regresa el niño, déjame en paz y la niña attention whore. Siguiente. N-No Showbataille. Anime de bomberos del creador de Soul Eater. Estos traga humo deben enfrentar a seres de fuego conocidos como infernales. No habíamos visto una trama de bomberos tan interesante desde el bombero atómico. ¡Acelerator, jefe! Y aquí tenemos otro spin-off de la saga Fate. Lo raro es que ni en el nombre, sinopsis o trailer se menciona nada al respecto. Supongo que cuando cada temporada sale algo de tu franquicia ya ni siquiera te molestas en aclararlo. Siguiente. ¿Qué? Dumbel Nan Kilomateru. Anime de chicas lindas en un gimnasio, las cuales se adentran en el maravilloso mundo del fitness. Ya vi el trailer y solamente pude pensar en una cosa. Isekai Cheat Magician. Otro Isekai más para la temporada en la que dos chicos son enviados a un mundo de fantasía y la sinopsis hace énfasis en que ambos tienen poderes rotísimos. Parece que la segunda parte del video de protagonistas rotos de los Isekais llegará más pronto de lo que pensé. Siguiente. Quinta entrega de la saga Sainful Gear. Chicas tecno mágicas con armaduras luchando contra alienígenas. ¡Rayos! ¿Dónde han estado toda mi vida? Otro Isekai con un nombre impronunciable en el que un joven estudiante es transportado al mundo de fantasía pero con su madre, la cual no solo tiene grandes habilidades de combate, ¡también es una MILF! ¿Se imaginan? ¡MILF POWER! MILF. 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 Estos japoneses ya no saben cómo hacer más rotos a sus protagonistas. ¿Kawaii Kereba Hentai Demo Tsukini Nate Kuremasuka? Comedia romántica escolar en la que un chico debe descubrir cuál de las chicas de su entorno le dejó su ropa interior como símbolo de amor. No, no es broma. En serio, de eso se trata. MAU-SAMA RETRY. Otro Isekai en la que un chico es enviado a un mundo de fantasía de videojuego como su personaje, el cual para variar es un señor oscuro rotísimo. Ahora debe salvar y proteger a un nutrido grupo de waifus. A ver, los que estaban comentando que exagero con los Isekais y que todos son iguales, etc, etc, etc. Señores, ya llevamos cuatro y apenas vamos a la mitad. Haraburu Kitetsu no Hotome Domoyo. Un drama escolar en el que un grupo de chicas de secundaria emprenderán el camino hacia la adultez buscando sexo. ¡Ay, ya mejor váyanse con las del gimnasio! NAKANOITO YENOM Un grupo de chicos streamers de videojuegos, adivinen qué, son enviados a un mundo de fantasía para luchar con mecánicas parecidas a los MMORPG. Entre la sinopsis y el tráiler, parece una especie de mezcla entre Zorart Online y Dangarompa. Bueno, ahí tienen otro Isekai más. Siguiente. Otro anime en cuyo nombre no pienso perder tiempo, nos presenta a Dale, un aventurero que en uno de sus viajes encuentra una linda Loli. Disimuladamente y viendo hacia todos lados para ver que la ONU no lo esté vigilando, decide llevársela al puro estilo de Uka Uka el que se lo encuentra se lo emboruca. Buena suerte Loli, no quisiera ser tú. Siguiente. KANATA NO ASTRA En un futuro no muy lejano, un grupo de chicos quienes hacían una excursión por el espacio son enviados por razones misteriosas a un punto muy lejano del universo donde vivirán en una simulación. Mientras sus cuerpos se degradan y una horrible araña espacial se alimenta de su desesperación y... Ah no, eso es de Love, Death and Robots. En KANATA NO ASTRA solo tratan de regresar a la Tierra. Ah bueno, igual vayan a ver Love, Death and Robots. GIVEN Mis queridas Fugoshis, no se han olvidado de ustedes y aquí tienen su anime de la temporada sobre un grupo de chicos sensibles los cuales deciden iniciar una banda de rock. Tengo que admitir que el trailer se ve mucho mejor de lo que normalmente les ofrecen, así que regocíjense y atásquense. GLAMBELLM Más Isekais porque como ya se habrán dado cuenta, nunca es suficiente. En esta ocasión una producción de los mismos que hicieron ReZero, en la que basándome en el trailer y la sinopsis, es una versión piñata de Scaflown. ¡Con Scaflown no! Katsute Kami Hidata, que mono Taichi eh. En un mundo en guerra, se desarrolló un arma conocida como Encarnados, una especie de bestias sagradas de gran poder destructivo. Luego de terminar la guerra, comienza el conflicto sobre qué hacer con estos poderosos seres, si tratar de integrarlos o eliminarlos. La historia se ve buena, el trailer resulta un tanto genérico, pero lo mejor de todo es que no es un Isekai. Siguiente eh. COPCRAFT Otro Isekai, damas y caballeros, pero ahora con policías. Luego de que un portal permitiera el acceso a un mundo paralelo, la relación entre ambos mundos da lugar a nuevos crímenes. Es por eso que un equipo de detectives de ambos mundos, con ideas y métodos diferentes, deben unir fuerzas para enfrentarse al crimen. No es por nada, pero este Isekai me recordó mucho a Gay. Siguiente eh. Youshi Soukei no Mudazukai, una comedia escolar sobre las situaciones que se desencadenan por los apodos. ¡Ja ja ja! Señores, por el amor de Dios, yo estudié en una secundaria pública. Los apodos eran un arte. Cómo olvidar al Chaquetas, al Momyo, el Krilin, el Matusalén, el Simba. Y eso sin mencionar los apodos que le poníamos a los profesores. Siguiente eh. BEM. No, 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 no. Dije BEM con M, no BEM con N. En un mundo donde existen los monstruos, tres demonios bonachones deciden hacer el paro y proteger a la humanidad. Sin embargo tendrán que enfrentarse a la discriminación y el miedo que existe alrededor de ellos. Siguiente eh. Kouchouki Wakaki Nobunaga, otro anime más sobre la muy mitificada vida de Oda Nobunaga. Siguiente. Machicado Masoku. Una comedia de chicas mágicas en la que así como existe una chica con el poder de detener a los malos, existe otra la cual debe tratar de sacar de circulación a la chica mágica. Veremos, veremos, como comedia tal vez pueda funcionar. Siguiente. Try Nights. Un anime de chicos lindos jugando al rugby. En serio, ¿al rugby? A nadie le gusta el rugby. Lo único divertido que tiene ese deporte es ver a los de Nueva Zelanda hacer su show. Son Andesuka. Luego de un accidente de avión, un grupo de chicas logran llegar a una isla desierta donde deben tratar de sobrevivir. ¿Será que es la versión de anime del Señor de las Moscas? Ah, lo dudo mucho. Siguiente. Otro anime de bomberos, solo que estos son como de calendario, que apagan el fuego con el poder de sus abdominales. Tejina Senpai. Anime de temática escolar en la que una chica decide caerle bien a todo mundo por medio de trucos de magia, pero tiene el problema de ser tremendamente tímida y padecer de pánico escénico. Ya saben, conflictos escolares del anime. Y con eso, ya hemos llegado al final de la previa temporada. Por lo pronto, de todo lo que hemos presentado, creo que voy a ver el anime de bomberos. Ay no, esos bomberos no, lo de los brazos y los pechotes, no. El anime del Dr. Piedra a las chicas del gimnasio por eso del fitness. Las aventuras de Acelerator. Y aunque no quiera los isekais para ser la segunda parte de los protagonistas más rotos de los isekais. Así que estén al pendiente, ya que posiblemente tendremos un primeras impresiones. Así que si te gustó el video, dale me gusta, compártelo con tus amigos para que sepan cómo nos la van a dejar caer en esta temporada. Y suscríbete para más contenido. Te ha hablado el Jerry y esta es mi vida bajo el puente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!